¡En mi auto! Un momento, señor. Usted no puede tomar esa decisión. ¿Qué está haciendo aquí? Yo, me han mandado a esta residencia para ver que no sea padre sin su permiso. ¡No se puede meter así como así! Papá, ¿me prestas el auto? Ya te dije que no, ¿estás sordo? Aléjese de este joven, señor. La señora Sinclair es la única que tiene permiso. Así que la decisión en cuanto al uso del auto es de ella. ¡Oh! Bueno. Está bien, lo puedes usar. ¡Sí! Pero iré contigo y conducirás con cuidado y cautela. No hay problema. Tiene las llaves, señor Sinclair. Aquí están las llaves y los rayos te mato. ¡Sí! ¡Gracias! ¡Esto es ridículo! Así es, amigo. Es ridículo, claro. Es ridículo que alguien como usted pueda ser padre. Y es ridículo que yo tenga que estar aquí fastidiándolo hasta que pase la prueba. Me parece que esto es de usted. Tiene 30 días, amigo. Empieza a estudiar. Por favor. Estoy estudiando. ¡La, la, 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 ¡Policía! ¡Auxilio! ¡Policía! Señor Sinclair, no estaba ejerciendo sin permiso de padre, ¿verdad? No. Está bien, señor. Pero lo estoy vigilando de cerca. Claro. Yo también. Estás exponiendo mucho, ¿eh? Mi pañal me pica. Creo que me lo quitaré. No te atrevas. Nadie va a prohibirlo. No hay un padre aquí, ¿verdad? Te lo advierto, niño. Tal vez no tenga mi permiso. Pero sigo siendo el adulto. ¡Y te voy a acusar! ¡No! ¡No hagas eso! ¡No! ¡Me lo quité! ¡Fran! ¿Pero qué está pasando, Earl? ¿Quieres ponerlo en orden? ¡Me está volviendo loco! Oh, vamos. Mi cielo es el de tu siesta. ¡No, no, no! ¡No quiero! ¡No quiero! Tienes que dormir. ¡No, no, no! ¡Déjame despierto, por favor! ¡Seré un buen niño! Bueno, está bien. Otra media hora no te hará daño. ¡Ah! Déjame ponerte de nuevo el pañal. ¡Está bien! Oye, un momento. Aquí dice que los niños muy pequeños son criaturas de costumbres y necesitan una siesta diaria sin falta. Earl, he criado a tres hijos y tengo mi propio manual aquí adentro. Su esposo tiene razón, señora Sinclair. Sección 18, párrafo 7. Alterar el horario del sueño puede resultar molesto y perturbador para el niño. Suelte el pañal, señora, y aléjese del infante. Oh, usted debe estar bromeando. Sí, cómo no. Es broma. Todo es broma para usted, ¿no, señora? Bien, ríase de esto. Oye, hay...